Hello, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ayer no hice vlog porque tenía migraña y eso, pero ya hoy me siento mejor. Llegué del trabajo, fui y busqué mis espejos nuevos que los estaba esperando, me llegaron, fui al gimnasio, llegué, me bañé, me maquillé. Me maquillé un poquito porque vamos a ir a hacer compras y como es el día antes de Thanksgiving, pues no quiero estar hecha un desastre. Así que me hice un maquillaje bastante natural y eso, y Jonathan se estaba bañando y vamos a ir a comprar unas cosas que nos hacen falta para la cena de mañana. Y ya hoy voy a empezar a, porque tengo que hacerlo, voy a ver si de hecho ahora tengo que hacer el pie hoy obligatoriamente y tengo que adobar el pavo hoy obligatoriamente. Así que yo voy a sacar el pavo de la nevera. Ahora, yo creo que sí, se descongeló. Aquí está nuestro pavo. Sí, se descongeló, qué bueno. Y lo voy a duer hoy y tengo que hacer el cross del pie ahora, que voy a entrar al vlog. Voy a entrar al vlog de mami rapidito. Y tengo tantas cosas que hacer hoy. De verdad, el día antes de Thanksgiving es estresante. De verdad, de verdad, de verdad. Yo no pensé que iba a ser tan estresante y que uno tuviera tanto que hacer el día antes de Thanksgiving. Este, ok. Voy a entrar al vlog de mami rapidito y voy a buscar la receta para el pie para seguir haciendo el crust, en la masa, en lo que Jonathan se termina de bañar y se viste y eso. Y después vamos a ir a hacer los groceries que nos hacen falta. Ok, ya hice la masa del pie. Tengo aquí las bolitas para ponerlas en la nevera. Y, como yo le estaba diciendo a Jonathan, que estamos emocionados porque mañana es el primer task eating de casado. Es la primera vez que estoy haciendo un pie y todo eso. Y es un año de muchas cosas nuevas, así que estamos contentos y emocionados y todo eso. Bueno, yo voy a recoger esto un poquito ahora para entonces ir a hacer los groceries que tenemos que hacer y venir a bregar con el pavo porque las cosas las necesito, necesito alguna de las cosas para poder agobar el pavo. Ahí vamos a ir a comer algo porque dije que hoy no iba a cocinar. Como tengo tanta cosa que hacer con lo de Thanksgiving, pues dije que hoy no iba a cocinar. Ahí está nuestro pavo. Lo voy a... Lo voy a lavar ahora. Es la víctima de mañana. Lo voy a lavar ahora y eso. A ver cómo me sale esto porque yo nunca he hecho esto. Les tengo que decir algo gracioso. Empecé a bregar con el pavo y saben que hay que sacarle lo que le dicen el pescuezo y eso. Y les tengo que admitir que me dio un asco. Horrible tener que meterle la mano al pavo. Pero, pues hay que hacerlo. Pero voy a tratar de no pensar mucho en eso porque va ahí después de mañana no me da deseo de comer y tengo que comer de mi primer pavo. Así que, pero déjenme saber si a ustedes les ha pasado eso o les pasó la primera vez que hicieron pavos y les dio asco. Estamos en Wendy's. Jonathan, como siempre, comiéndonos un burger enorme. No, pero no un burger, ok? Es un chicken sandwich. Un chicken sandwich. Yo me estoy comiendo unos nuggets. Y esas son las chicken fries de Jonathan que yo quiero probar. Acabamos de salir de Smits. Ya tenemos todas las cosas que necesitamos para hacer la comida. Y eso es lo que compramos. Y me voy a mostrar en el carro porque hace frío. Baby, abre. Compramos todo. Y son las, son como las nueve y pico ya. O cuidado si es más tarde. Yo creo que es más tarde. Y tengo que llegar a casa a doblar el pavo. Y qué más. Ay, hace mucho frío, mucho frío, mucho frío. Y sorpresivamente estoy emocionada porque si el día antes de Thanksgiving en Puerto Rico, tú vas a un supermercado, está repleto. Y aquí sorpresivamente estaba, aquí siempre los supermercados están vacíos. Pero sorpresivamente estaba, estaba un poquito más lleno de lo normal. Y, pero aún así está vacío, que es un éxito. Aquí es un éxito total. Y esa canción que está en la radio es mi canción favorita del momento, me encanta. Y eso, ahora vamos para casa. A ver con el pavito. Y a hornear el pie y todo eso, que eso lo voy a hacer hoy. Ok, ya llegamos y voy a empezar a hacer la mezcla de las cosas para doblar el pavo. Y son las 11 de la noche, voy a empezar a hacer esto ahora y a hacer el pie. Este, vamos a ver cómo me queda. Yo espero que me quede bien. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Ah, y compré, compré este olor del olor a pocinamos. Porque ese es el olor que mi mamá usa para navidades en mi casa. Y lo compré porque me recuerda a la época navideña, en casa de mis papás y todo eso. Y me encanta ese olor. Así que lo voy a poner ahora. Voy a prender el árbol de navidad. Voy a prender las luces del balcón y eso para estar en el mood navideño. Ok, ya hice la mezcla de las especias. Y tengo el pavo aquí y voy a empezar a dobarlo ahora. Ya le estaba separando la piel de la carne. Y eso, y ahora voy a dobarlo. Visit truecar.com Terminé con el pavo. Yeah. Me tomó una hora exactamente bregar con el pavo, pero ya lo terminé. Bueno, aquí está. No he terminado como tal porque mañana tengo que hacer el relleno y rellenarlo y eso. Pero ya por lo que hay que hacer hoy, ya terminé. El relleno que le voy a hacer es el... La receta del mangú. Mangú dominicano que... Mi mamá siempre lo ha rellenado con eso y nos fascina. Y es nuestro relleno favorito. Así que ese es el relleno que voy a hacer. Y nada, le voy a poner ahora papel de aluminio y a meterlo en la nevera. Y voy entonces a hornear el... Hacer el pie y hornearlo. Ok, ya hice la mezcla del pie y ahora voy a amasar la masa que hice ahorita. Aquí está. Este es el relleno como tal. La mezcla. Y... Voy a sacar las masas de la nevera para amasarlas, ponerlas en el molde y ponerlo en el horno. Bueno, ya es la una de la mañana, no me dio tiempo. No voy a hacer el pie hoy. Porque estamos cansados y eso. Y por lo menos hice la mezcla ya. Lo que me falta es... Poner la masa en molde y hornearlo. Lo voy a hacer mañana antes de poner el pavo. Porque ya está bien y estamos cansados. Así que nada, este... Espero que tengan buenas noches. Espero que si están viendo el video hoy... Durante el día de Thanksgiving... Que tengan un lindo y feliz día de Thanksgiving. Este... Junto a su familia, junto a sus seres queridos y todo eso. Y... Y espero que la pasen súper bien. Así que las dejo y se las está mañana. Bye. 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 Gracias por ver el video.